Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Noroeste. Han escuchado todo tipo de excusas difíciles ahora de creer. La patrulla estatal tiene cero tolerancia contra motoristas agresivos. Desde ir manejando distraído o muy de cerca o arriba del límite de velocidad, una multa de tránsito por automovilista agresivo puede permanecer por mucho tiempo en su récord. Son aproximadamente quinientas las multas por año que cada patrullero estatal levanta. Ser más agresivo ha servido a bajar el número de accidentes en un veinticinco por ciento. Hay dos vehículos dedicados exclusivamente a restar a motoristas imprudentes en Yakima, dos en 3 Series y uno en Sony C.